Y a Teresa Mendoza Ay, Pati Es que a mí no... Estas mujeres no me van, ya lo sabes Ya, ya lo sé Ya sé que te gustan los hombres machos Y tíos buenos y con un raba Y a mí también, de verdad Pero a falta de paz, pues... Me conformo Y además, no le des importa al día Estamos borratas desde un piquito de nada ¿Vale? ¡A dormir! ¿Sabes qué? ¿Qué? Que si no hubiera sido por ti Esta cárcel hubiera sido un infierno Te estás resignando, mexicana Y la resignación es peor que el amor Bueno, por lo menos aquí en la cárcel Oye, teniente Quiero tener una vida... Ven Alcánzame, mexicana Ven, mi reina Ven conmigo Me deje solo No me abandones Porque solo a un gallego bruto Se le ocurriría enamorarse De un témpano de hielo Una pesadilla Tranquila ¿Qué hora es? Dar cinco y media No sé por qué Pero siempre he pensado Que me voy a morir a esta hora Cuando no es ni de día ni de noche La hora gris Ya empezó la de Manuel otra vez No Por fin se callaron Traigo una cruda Mexicana Te quiero contar una cosa Tengo un tesoro escondido ahí fuera Tranquila, mi conde de Montecristo Es que yo no me pienso morir en esta puta cárcel A ver, cuéntame de tu tesoro Pues es un tesoro Que todos buscaron Y ninguno encontró Porque los que lo escondieron Están todos muertos Suena un poco película, ¿no? Suena la vida misma La verdad es que no sé Si estoy como para escuchar ahorita Tus confidencias, teniente Eso lo dices Porque estás de la resaca Pues sí, a lo mejor La verdad es que tomé muchísimo anoche Mucho tequila Y además ¿A quién le importa un tesoro Cuando estamos aquí encerradas? Mira, eso es lo único bueno De estar encerradas Que no tenemos que pensar En lo que dejamos afuera En lo que nos espera afuera Bueno, déjame dormir, ¿no? Mañana practicamos de tu tesoro Ese tesoro del que te hablé existe Y eso significa que hay un mañana para nosotros No, pues ahí está la cosa En un lugar como este La palabra mañana no existe, teniente ¿Sabes qué fue lo último Que supe de mi abogado? Me mandó una carta Diciéndome que no tengo Ni en qué caerme muerta No tengo un centavo Y la neta no me importa Me siento mucho más segura aquí ¿Segura de qué? Se han intentado matarte Y lo estás pasando fatal La cárcel es el hogar De los desgraciados Y de los que carecen de sueños Y yo tengo los míos Y muy grandes Esos tesoros son muy peligrosos, teniente Si los sabré yo Y yo He pagado un precio muy alto por ellos Tres tiros Pam, pam, pam ¿Para qué me tienes? ¿Qué es lo que pasa con ese pinche tesoro? Teniente Eufaria Que cuando salga de aquí voy a ir a buscarlo ¿Y tú para qué? Tú tienes mucho dinero, ¿no? El dinero que gasta aquí no es mío Sino de mi familia Y el tesoro del que te estoy hablando Es dinero de verdad Mucho Y del que genera más y más ¿Me estás diciendo la verdad? Dame los ojos y dime que si es cierto Te lo juro ¿Y tiene dueño? Esa es una buena pregunta No Esa es la pregunta Y es una pregunta difícil de responder Claro, como gente que estuve buscándolo Creían tener ciertos derechos sobre el dichoso tesoro Por eso fue hace tiempo Nadie sabe que yo estoy al corriente Que tengo la llave mágica Para encontrar el tesoro A ver, Patricia Tú eres una mujer mucho más educada que yo Tienes clase, dinero, apellido Y siempre has visto las cosas desde arriba En cambio yo Siempre he visto las cosas desde abajo Y por eso hace muchas cosas que tú no sabes ¿Me entiendes? Yo ya me estrellé en una lancha Con un tesoro que no era mío Mucha vida vivida Eso es lo que me gusta Por eso te escogí ¿Y no has pensado que a lo mejor yo puedo andar de bocona Diciendo tu tesoro por todas partes? No Llevamos mucho tiempo juntas y te observo ¿Con las besas? Eres callada y leal Puede que algún día te proponga recuperar el tesoro Tú y yo Juntas ¿Y yo por qué? Los abrazas a su debido momento Si es que llega el día El tiempo lo dirá Aquí tienes tu libertad condicionar A partir de mañana eres una mujer libre mexicana Me alegro mucho de que salgas ahí fuera Y espérame, mexicana Porque algún día vamos a reencontrarlos Menos de dos años y hasta en la calle Así que Teresa ya ha salido de la cárcel Espero que a partir de ahora Aprenda la lección Y ya no junta con indeseables Aquí está su botella de champaña Nuestra botella de champaña ¡Teniente! ¡Mexicana!